Bueno, mi papi me ha comprado. ¡Uuuuh! A ver, ¿cómo es eso? Es que son cosas que son una gente bonita, ella no se lo mostrera más. Eso es que se mete mucho dentro. O sea, hay una de esas cosas. ¿La barriga? Por ejemplo, ¿no? ¿Una barriga? ¿Una barriga? ¿Una barriga? ¿Me compra? Es que no se va a dar un ruido. Entonces, al mochando, le digo, no, por favor. Una barriga, por lo menos de... 200.000. ¿Una barriga? ¿Una barriga? ¿Una barriga? ¿Una barriga? Bueno. ¿Vale? Entonces, no nos vamos a meter la cabeza en la barriga, ¿no? Vamos a ver. ¿Vale? Ya. ¿Cuántas... botellas que miden litros... se pueden llenar? ¿Una barriga? ¿Una barriga? ¿Una barriga? ¿Una barriga? ¿Una barriga? Me voy a entrenar. Vamos a ver. Ya. Ya. ¿Qué tendría que hacer? Pues dividir 200.000 litros... entre... mil mil litros. Que te amante a la botella, ¿no? ¿Cuál es la operación? ¿Una barriga? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. Eso se puede hacer en cruz. ¿Vale? 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 De 1 por 400 botellas? Muy bien. ¿Y la primera vez que estoy haciendo lave? Ya. Estamos en tercero de lave en la Universidad de Madrid. Entonces, estamos aprendiendo bastante, ¿no? 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 ¿Vale? Bueno. Cuatrocientas botellas. ¿Y si las botellas son de... Peinar de cuarto de litro? Ya. ¿Botellas que es cuarto de litro? y 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